O sea que cuando discutíamos en la cuenta robarroincook de Twitter que señalé a la justicia que ahí se veía claramente como había mujeres que me copiaban textos. Como salía a mi pecho, con pelos en el pecho, empezaron a hablar de la depilación. Porque una mina se ha adjudicado obras mías. Ahí tenés la cuestión del cambio de roles. Después, yo descubro que me afanan todo desde el frente de izquierda, desde el kirchnerismo, lo retoma el macrismo también, lo retoman todas las coaliciones que hizo Donda, el MTE, Cartoneros, la CT. O sea, es interminable. Es un nido de lauchas y de langostas, ¿no? Se morfan todo, que era lo que yo decía. Y retoman todos mis dichos en FM La Tribu, en Radio UBA también, copian programas. Programas donde está María O'Donnell y Berkovich toman conceptos Somos Vos, expresiones mías que tenía en Twitter, de proyectos radiales, la minoría, la inmensa minoría, en fin. Y es todo el tiempo, ¿no? O sea, chorearme desde la tribu, desde todos lados. Desde los medios que tenía Cristóbal López, desde Rock and Pop, desde los medios de Spolky, desde los medios que fueron recapturados incluso por Martínez y demás. Bueno, es extensísimo todo.